Hacer lo que he soñado Llueve, me sustentas a tu sonrisa Me alimentas con tu amor Con el fin de tu corazón Llueve, termina en cuenta Si cada onda de lluvia Era de amor Una tormenta sería mejor Así de noche con las estrellas Así de miel y luna el sol El universo cabe en tus manos Así de grande tu grande amor Llueve, me sustentas a tu sonrisa Me alimentas con tu amor Con el antiguo de tu corazón Llueve, termina en cuenta Si cada nota de lluvia Fuera de amor Una tormenta sería mejor Una tormenta con gotas de amor Un saludo 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 Un saludo